¿Cómo seguimos? ¿Qué carajo hacemos con los dos canes? Eso no importa ahora. ¿Cómo que no importa? No nos podemos tener ahí para siempre. Chico, lo que importa es que esto en un rato va a estar lleno de policía. Nos tenemos que ir a la mierda. ¿A dónde nos vamos a ir? No nos podemos ir de acá hasta que llegue Mario. Pero no nos podemos seguir dependiendo de Mario. Es un peligro. Bueno, también es peligroso salir. Bueno, hay que jugarnos nada, Angie. No sé, no sé. Bueno, yo sé que no sabés, hermano, pero hay que decidir. Decidimos entre todos, ¿sí? Porque esto se va a llenar de policías. ¿Qué hacemos? Gómez. Gómez, ¿me copia? Está yendo un móvil a su ubicación, Gómez. Estará ahí en unos minutos. ¿Me copia, Gómez? Copiado. Chicos, en tres minutos esto se llena de canas. Bueno, ¿qué hacemos? Ya sé qué hay que hacer. Bueno, dale. Vamos. A fingir demencia. Vamos. Rápido que no hay tiempo. Dale, vamos. Ay, Dios. Espero que salga bien esta mierda, por Dios. ¿Está bien? Sí. Despacito. Echame la cabeza, ¿no? Dale, Chino. ¿Estamos? Estamos. Dale, vamos. Disimulen. Listo, dale. Pasen rápido, dale. Vamos a estar bien acá, dale. Vamos, no. Si me encanta costumir cochino. Si no hubiésemos robado un patrullero, estaríamos mejor. Pasan a la madre patrullero. Dejámosle. Cortala. Sí, igual nos van a venir a buscar acá. No, no nos van a venir a buscar acá porque es muy evidente. En la casa también, evidente. ¿Podemos intentar de mantener la calma un rato hasta que nos tire a un centro? Mario, ¿cómo nos va a ubicar? ¿Eh? Yo tengo el teléfono de Alcana. Puedo llamar a mi viejo. ¿Sabés el número? Sí, sí. Quédale, llámalo. No, para, 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 para. Para, 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 tienen que estar los teléfonos sin intervenir. Bueno, no sé, si te ocurre otra opción. No, bueno, llámalo, dale. Hola. Soy yo, viejo. Me disculpas. Sí. Vos sos pelotudo, ¿qué haces? Viejo, no me queda otra, por favor. Necesito que me ayudes y rápido. Nos acabamos de ir a la casa, ahora estamos en el local de Tattoo del Chino. ¿Y qué carajo querés que haga yo ahora? Necesitamos un auto para irnos a la mierda. No, es imposible. Viejo, de verdad, ya no tenemos tiempo, tenemos a toda la cara encima, por favor. Pero, ¿de dónde voy a sacar un auto yo ahora? Vos no entendés, a mí también me están pisando los talones. Por favor, viejo, sos nuestra única salvación. Te amo, perdón. Te amo. Está bien. Te dejo. A ver. Yo sé que mi viejo nos va a conseguir ese auto. Tu viejo ya te mandó a la mierda, Dogo. No, no me mandó a la mierda. La psicología de mi viejo funciona así, eres orgulloso y como ves a su hijo al que están buscando, no va a dejar que me atrapen, ¿entendés? No, suponete que conseguimos el auto. ¿Qué hacemos? Tratar, hermano. Es un delirio. Es un delirio. No bajes los brazos. ¿Cómo que no bajes los brazos? Me estás cargando. Es la realidad. No, la realidad es que estamos acá porque Johnny se sacrificó por nosotros. No podemos ser tan cagones. Es cagones, pelotudo. Escuchá lo que te estoy diciendo. Escuchámonos, ¿ves? Sí, yo también tengo miedo, Chino, pero no podemos rendirnos ahora. No, rendirme. Hermano, ¿vos realmente pensás que yo quiero que me agarre la policía? Soy estúpido. Camila tiene razón. Está embarazada. ¿Cuánto más va a durar esto, Dogo? No sé. Va a durar lo que tenga que durar. Pero no nos podemos dar por vencidos. ¿Eh? Dale, no me abandones en esta, boludo. ¿Qué fue eso? Shh. ¿Qué pasó? Soy yo, boludo. Abrí, que no puedo dejar que me vean hasta afuera. Ay, viejo. Ay, viejo. Yo me lo he hecho. Llévate mi camioneta. No tuve tiempo de conseguir otro auto. Gracias. ¿Qué planes tienes? En principio, ir para el sur. La idea es ir a algún pueblito cerca de la Patagonia, ahí al lado de Chile y cruzar cuando podamos. Mira dónde llegaste, ¿eh? Tenés razón. Ya sé que tengo razón. Perdón, Samuel, ¿a mi mamá la viste? La vi, sí. No para de llorar. Decile que estoy bien. Y a mis viejos también, por favor. Cuídense. Gracias, Samuel. Perdóname. Cuídense. ¿En qué pensás? ¿En mi viejo? Sí, se la rejugó. Él no se la, nunca se la jugó por nadie. Siempre estaba él antes que los demás y siempre pensé que también era así conmigo, pero hoy demostró que no. Sí, 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 es muy loco lo que un padre puede hacer por un hijo, ¿no? Mi viejo también se la rejugó por mí un montón de veces, hasta fue preso por cuidarme. Qué grueso, Juan. Sí, antes era un desastre, fue mejorando con el tiempo. Igual hay mucho, mucho lavado de culpa ahí también. ¿Culpa de qué? De los años que me dejaron sola, bollando, mientras ellos resolvían sus problemas. Angie, ¿no podés echarle la culpa a tus viejos de todo lo que te pasa? No fue fácil para mí crecer así, dobo. Yo lo sé, Angie, pero llegó un momento que lo... Las cadáveres que se mandaron nuestros viejos con nosotros es problema nuestro. Y nosotros estamos acá 100% por nuestra culpa. Sí. Nosotros nos enviciamos con la guita, nosotros decidimos entrar a la casa de Guzmán. Nadie nos obligó a eso. Ya tenés 23 años. Yo sé, tenés razón. Esta es toda nuestra. ¿Cómo pensás que va a terminar todo esto? No sé. Pero yo siento que tenemos la esperanza de dejar esta vida y empezar una nueva. Yo no me voy a rendir. Yo sé que tenemos esa oportunidad. Sí. ¿Te quedás un rato conmigo acá? Sí. Te juro, no sé qué habría hecho sin vos estos días. De verdad. ¿Esa es tu manera de decirme que me querés? No. Esta es mi manera. ¿Y Viviana? ¿Es tu mamá? ¡Camila! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! Te extraño, mamá. Te extraño. ¡Ay, nena! ¡Deseitaba despedirme! ¡Está bien! ¿Cómo estás? Tratando que no nos atrarte. No, no deberías haber venido a vivir. No, no, no. Samuel me dio el ok. Samuel me dio el ok. Necesitaba despedirme. Por favor, discúlpenme. Pero, mi, por despedirme yo nos agarramos la primera vez. Va, está, en chino. No te pasa nada. Vámonos, chicos. Dale. ¿Cómo estás? Va. Mamá, mi amor. Mamá, mi tengo mucho gusto. Vamos. Dale, dale, dale. Dale, Dios. Dale. ¡Dale! ¡Dale, mamá! Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Alto! ¡Bajen con las manos en alto! ¿Y ahora qué hacen? ¡Repito! ¡Bajen con las manos en alto! Ya fue. Ya fue. ¿Cómo ya fue? Todo. Cuando la pueda ver. Todo. No hagas nada. Por favor, despedirme. Amigo, te estoy hablando. ¡Bajen! Es la única salida. No se van a poder de ahí, dos. Estamos muy cerca. Por favor, te lo pido. En serio, dale. Es la única salida. Estamos muy cerca. Ponga el auto. ¡Repito! ¡Bajen todos con las manos en alto! Pasa. ¡Top! Ya está. Despacito. ¿No te vas a ver conmigo? Está bien, tranquilo. Tranquilo. ¡Tranquilo! Finalmente, y luego de un exitoso despliegue policial, cayeron los prófugos. Entre otros, los conocidos como la banda de los chetos, fue capturada mientras... Una de las procesadas es una chica trans de Benítez. Los delincuentes enfrentan cargos gravísimos y se encuentran a la espera del juicio que ya tiene fecha de inicio. Que entren los acusados. Que entren los acusados. Que entren los acusados. Que entren los acusados. Los acusados. ¿Y después? Ella, en la espera del juicio que ya tiene hecho. En la espera del juicio que ya tiene fecha de dentro del juicio que ya tiene fecha de las manos. ¡Gracias por ver el video! ...de la causa 709, caratulada, robo y hurto agravado en banda. Los acusados de pie. Por todo lo expuesto, este tribunal decide... ...condenar a Bruna Lucero a la pena de seis años de prisión efectiva... ...accesorias legales y pago de costas procesales. Condenar a... ...Eduardo Lucero, a Diego Marino Cávanac, a Ángeles Paz... ...a Ezequiel Grenón, a Giovanni Burgos, a Camila Forte y a M Córdoba... ...a la pena de diez años de prisión... ...accesorias legales y costas procesales. Un médico, un médico, por favor, un médico. Un médico. Un médico. Se solicita asistencia para la detenida, por favor. Pero si los obligaron, empezó Guzmán y después toda la policía corrupta... ...que ustedes ahora están protegiendo. Silencio, ordenen la sala. Silencio, por favor. Gracias, mi hija está embarazada y va a diez años. Silencio. No puede ser cinco, no puede ser cuatro. Diez años tiene que dar. Si son inocentes, ¿y ustedes lo saben? Dale, ahí voy, ahí voy por allá. Dios. ¿Qué le pasa a Zeta? Nada. Es un flojo, ¿no? No se endureció nada estando en cana. Ya me sigue siendo el mismo cagón de siempre, ¿no? Porque la extraña mora. Pero es obvio, tipo... ¿Qué se pensaba? ¿Que lo iba a esperar tanto tiempo? El tiempo mata todo. Hasta el amor. Esa cosa de que alguien te espere tantos años solo pasa en las películas. No sé. El tema de Zeta es un romántico. Pero bueno, lo voy a ir a hacer el aguante. Ah, bueno. O sea... ¿Te vas entonces? Sí. Bueno. ¿Vos me querías decir algo? No. No. Nada. Nada. Bueno. Chau. No. 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 Para mí el tiempo no mató nada, yo no hubo un solo día en el que no haya pensado en vos y en el que no haya querido que, no sé, que estemos juntos una vez que salgamos. Porque yo sí te sigo amando y capaz yo soy una boluda y vos estás en otra y nada que ver, pero bueno, no sé, necesitaba decírtelo. Eso. ¡Vamos! He escuchado tu audio. No sos ninguna boluda. Yo también te estuve pensando todos los días en la cárcel. Es lo que me ayudó a mantenerme de pie. Pero yo pensé que vos estabas en otra. Yo pensé que vos estabas en otra. Siempre tuvimos problemas de comunicación nosotros, ¿no? Sí. ¿Por qué? Malísima la comunicación. ¿De verdad me seguís amando? Dije amando. Sí, dije, querés que te haga escuchar el audio, ¿no? No, está bien. Pega un poco estar acá, ¿no? Sí. Está todo intacto. Hasta quedaron algunos muebles. Sí. ¿Sigue tu nombre, Dogo? No, no, no. Desde que nos agarró la policía, la justicia la embargó, la remataron y el actual dueño ahora la puso en venta y el chino la está tratando de vender. A ver, ¿cuánta historia vivida, no? En esta casa de mierda. Algunas mejor olvidárselas. Bueno, todo no. Acá nos casamos con Gio, chicos. Sí, acá nos casamos con Gio. Sí, pero no sé si esta casa me genera rechazo o nostalgia. Ay, no sean mala onda. Pasaron. ¡Ey! 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 ¿Trajiste las empanadas? Sí, boludo, traje las empanadas. ¡Ah, qué lorcito! De pedalear, hola, hermosa. ¡Qué hambre! Que vengo en una, me estuqué la bermuda nueva, pedaleo 200 cuadras, me quiero morir. Bueno, amor, es temporal. Sí, temporal, pero pedaleo yo, lo que... No. Ah. Che, qué flash estar acá de vuelta, ¿eh? Posta, verlos acá sentados, todo. ¿Qué onda? ¿Están ventas a la casa? Sí, sí, hoy la reservaron, pero por esta noche la casa es nuestra todavía. Bueno, igual no hagamos ningún quilombo. Bueno. Por las dudas. ¿Vos te vas al final? Y si logro conseguir la plata, seguramente sí. Pero pará, ¿qué pasó con tu amiga con la que tuviste la morida? ¿Y cómo se llamaba? Amanda. Amanda. Angie la conoció, Amanda. Ah, ¿y? No, bien, Amanda es divina, pero fue una historia de amor linda, pero yo no iba a esperarla fuera de la cárcel, ¿entendés? Perdón que no sea perfecta como Mora. Perdón. Hablando de ustedes, ¿se reconciliaron todo bien? Al tiempo, tiempo al tiempo, ¿no? Vamos a ver qué onda. Bueno, ¿por qué no nos ponemos música, nos relajamos y aprovechamos que después tenemos que volver a nuestra vida de mierda? ¿Por qué decís así? ¿Por qué si no tenemos plata, tenemos laburo de mierda o no tenemos laburo, la verdad? Aprovechemos este momento que estamos todos juntos para divertirnos. ¿No? Igual tengo una duda. ¿Qué pasó con la plata? ¿Qué plata? La nuestra, la que enterramos. Bueno, no sabíamos los boludos, ¿cómo que plata? Pero la plata está enterrada con 250.000 gusanos. ¿Ya está el chamil? No, no, sí, yo me acuerdo que la envolvimos en bolsas de consorcio. No, amigo, fue una banda. Ya está, ya pasó. Bueno, pero el plástico tarda como 300 años en degradarse. ¿Qué, mi amor? La amo. Sí tiene que estar. En la cárcel tuvimos tiempo de sobra para pensar en lo que hicimos y en lo que perdimos. Aprendimos que los amigos son todo y que la libertad no se negocia. Guzmán, Vargas y hasta el demente de Rocco nos enseñaron que si estamos juntos podemos bancarnos cualquier cosa y encima salir de ahí fortalecidos. Acá está. Acá está. Acá está, acá está. Acá está. Estas son las armas. Las armas. Un acuerdo de bolso. ¿Están? Sí. Están. Dale, Chino. Pará, pará. Pará, pará. 20 lucas para cada uno. ¿Vamos pasando? ¿Y con la parte de Johnny, qué hacemos? Yo la donaría. Estoy de acuerdo con eso. Igual tampoco es tanta plata. ¿Pero qué te parece poco? Para empezar, está bastante bien. Amigo, convengamos que es el doble de lo que le afanamos a Guzmán la primera vez. Está muy bien. Sí, igual también convengamos que si me meto en una agencia de moto, la hago pipán. Me intentaré que no. ¿Y si en vez de dividirla, no sé, la juntamos y armamos algo, arrancamos algo juntos? Arrancar, ¿qué? Un bar. No, no, no. Si nos terminamos matando a los cinco minutos, es un embole tener un bar. Che, y así, ¿no? Como una idea. ¿Qué dicen si volvemos a hacer lo que también nos sale? Los próceres que tuvimos decían que teníamos mucho talento con eso, ¿no? Sí, sí, nos decían eso, pero mirá cómo terminamos también. Bueno, pero paren, a ver. Yo, para saber nada más. ¿Qué sería volver? Y volver, volver a lo que hacíamos, volver a las canchas, esa adrenalina que sentíamos, ¿no? Ese no sé qué, la plata. ¿Y si votamos? ¿Volverían ustedes? No, no, yo no. Yo no, disculpen. Yo tampoco. No, 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 yo ni en pedo, tampoco. Bueno, a mí la verdad es que en un momento me pareció un buen plan, a mí me parece al pedo. Sí, yo tampoco. La verdad es que prefiero estar tranquilo. Y sí. Igual era una idea, ¿no? Sí, sí, claro. Como medio un juego. Era un chico. Imaginemos que volvamos. A eso me referían. No, no es que volvamos. Ni empecé a volvamos. No hay ni que explicarlo. Es lo mismo. No pasa nada. No, no, no. Ya está. ¿Entonces no? ¿Las armas? ¿Alguien, alguna quiere...? Tirá a las, Diego, por favor. Bueno. ¿Vamos? Vamos. También aprendimos que en la vida hay dos clases de personas. Está el que no cambia y repite. Y está el que cambia y aprende. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Cómo lo vas a saber? ¿Quién es malo? ¿Quién es bueno? Uh, hola, ¿qué tal? No voy a decir lo que está bien. ¿Quién es bueno? Gracias.